Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Y es la favorita la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos toda esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la tapa y en Sancheta Que se hace que algún día demuestre esta airona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que se hace que algún día demuestre esta airona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que se a mi pi que tú le muestres esta airona Después no querrá irse pa' Barcelona Oh, oh, oh Dime qué va a ser, qué va a ser que ya vaya a ver ya sexy, sexy girl, dime qué va a ser que viera ese yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer Amanecemos, prendenos, vamos, bebé Déjate llevar por lo que te diga la música Mírame en cama que tú estás lucida Te miro y puedo verte única Pa' colmo, demasiado de salida Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la búsqueda en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la búsqueda en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer Amanecemos, prendenos, vamos, bebé Hey, wanna party with a hottie He say he like them, think I got that body, yaddy, yaddy I must be who they study, cause I'm always the subject Professor Vanessa Teach you bitches how to keep it player under pressure Thick thighs, brown eyes, pretty brown skin 99 problems and ain't none of them a man Many men try, but many men fail I gotta get the head before I let you get the tail Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer Amanecemos, prendenos, vamos, bebé Baila, what you want, dance for you I swear, swear, all night with you Baila, coming in closer to you Till the sun comes up, I'll be here with you No lie, no lie Got me in the mood when it just turns to I fly, I fly, yeah Sexy girl, you know I don't play Make you fall in love, won't touch you You'll be safe On fire, why won't you be hurt My life won't set you up into a higher place I fly, you know I don't play No lie, no lie No lie, no lie You'll be safe No lie, no light You'll be safe No lie, no lie To my heart, won't touch you Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.